¿Qué tal? Muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. Este video tiene como objetivo mostrarles un informe, o compartirles mejor, un informe que sacó Edera dentro de su política de hacer como informes o news para la comunidad y está enfocado netamente en la categoría o en la narrativa mejor, de las cuales les he hablado ya en otros videos del canal, de Real World Assets, que es la tokenización de activos. Pero todo esto dentro de la red de Edera. Entonces vamos a ver en este video como, con este informe nos están mostrando algunos proyectos que vale la pena que saquemos la lupa y empecemos a revisar, porque ya ellos los perfilan dentro de este informe. Entonces, sin más preámbulos, no olviden suscribirse, darle ese firulike, activar la campana de notificaciones y de esta manera podemos llegar a más personas con esta información de valor. Entonces, este es el informe en PDF que les dejo en el enlace en la descripción del video para que lo puedan descargar. Aquí básicamente nos hablan de, voy a maximizarlo un poco porque está muy pequeño. Y así de esta manera vamos a poder mejor. Esta es la tabla contenido, estos son como las instrucciones de alto nivel, el estado actual de la tokenización, las finanzas tradicionales, los casos de estudio, todo lo que tiene que ver con los mercados que tienen como política reducir su huella de carbono, un caso de estudio, las monedas digitales que permiten hacer pagos transfronterizos, y un caso de estudio de una solución que ya se está utilizando por parte de uno de los proyectos de Edera, el real estate, un caso de estudio, commodities, otro caso de estudio, una conclusión, y por último los beneficios de la tokenización. Entonces, cuando entramos aquí a ver, pues básicamente nos están hablando de estas primeras instrucciones de alto nivel o lo que son las características más importantes de la proliferación de tecnologías distribuidas, de contabilidad distribuida mejor, como Bitcoin, y los beneficios que le están trayendo a la economía tradicional y al mundo tradicional, y lo que están permitiendo reducir la brecha de acceso a este tipo de servicios financieros, a instituciones, personas, grupos, individuos, y cómo esto está generando una dinámica totalmente nueva en el mundo a través de la economía, las nuevas funcionalidades, los mercados disruptivos que esto está creando a nivel global, y el incremento del interés por este tipo de uso por parte de la población, y sobre todo la categorización del real world asset como una narrativa que todos los días va tomando mucho más fuerza, mucha más relevancia, y está siendo ya colocada en el radar de fondos de inversión tan grandes como BlackRock, que a través de Larry Finn en varias entrevistas en canales económicos como Bloomberg, han manifestado el profundo interés, hasta Warren Buffett, que siempre ha sido un detractor de Bitcoin, ha dicho que lo único que le importa de toda esta tecnología es la tokenización de activos. Poder llevar todo lo que existe a un token, eso le parece interesante, no dijo nada más. Ahora si entramos en materia y miramos pues ya lo que es el estado actual de la tokenización de activos, ya vemos que ya hay una revolución, y que estamos hablando que para el año 2030 es un mercado que va a mover más de 4 trillones de dólares. Y que se estima que puede llegar a cuadruplicarse en algunos años de lograr ese alcance, lograr esas metas, y sobre todo lograr esas funcionalidades. Imagínense usted solo por un momento poder ser dueño de una pequeña fracción de un edificio gigantesco que se esté construyendo o que ya esté construido y que se saque sus... o se convierta en tokens activos o teconización de las acciones de ese edificio. Algo que para hace unos años era imposible de que usted soñara tener una parte de un edificio como el World Trade Center nuevo, por ejemplo, o de los hoteles más emblemáticos, significativos, ahora usted pueda tener una pequeña parte de tokens de todo el edificio. Todo eso abre un campo de oportunidades diametralmente diferente y nos muestra cómo las finanzas tradicionales se quedan cortas, tienen muchísimas oportunidades de mejora, son viejas, son obsoletas, son corruptas, son manipulables, son inseguras, hay transacciones que toman hasta de uno a tres días, que eso es algo impensable. Hoy en día con la tecnología que tenemos y gracias al Internet es absurdo que una transacción tome más de un día o unas horas apenas para ser realizada. Entonces, aquí vemos que dentro de las finanzas tradicionales hay un caso de estudio que ellos colocan sobre Aberdeen, que ya tenemos un video en el canal hablando de ellos, pero se unen a Archax. Este es un exchange londinense, británico, del cual pues han hecho esta alianza entre Aberdeen y Archax para sacar productos, servicios que les permita como arrastrar ese interés de un grupo de inversores que no habían visto esta posibilidad y lo traen acá. Entonces, yo hice en esta pequeña presentación que son muy cortos los slides como un slide por cada uno de ellos de lo más importante y aquí nos muestra cómo Archax ha permitido esta alianza con Aberdeen para hacer inversiones tokenizadas con múltiples monedas fiduciarias y esto acerca estos dos mundos, el mundo cripto y el mundo digital como un instrumento de inversión gracias a Aberdeen y su alianza con Archax. Este es el primer caso de uso que vemos dentro de este informe y luego viene el tema de Carbon Market que muestra pues cómo esta es una tendencia una narrativa también que se ha venido trabajando mucho desde el Foro Económico Mundial y estos indicadores ESG que son creados en este foro y son como impuestos a nivel mundial a través de la tokenización de activos de gobierno y sociedad y medio ambiente a través del ESG. Estos son como puntos de carbono puntos en la reducción de carbono y conciencia ecológica de la huella que estamos dejando como seres humanos sobre el sobre el planeta al ejercer una actividad comercial industrial y extractiva. Entonces están hablando aquí de estos proyectos que cumplen con la narrativa de ESG que es como el plan 2030 que sacó la FEM y dentro de esos Carbon Market están señalando a Atma.io que aquí entonces ya vemos este segundo proyecto que básicamente permite conectar lo físico con lo digital a través de esta plataforma llamada Atma.io y son servicios en la nube que están retornando un valor de punto a punto permitiendo que usted como creador de por ejemplo prendas de algodón pueda acceder a un grupo de compradores vía internet y vía servicios en la nube orientando y facilitando la trazabilidad de la entrega de ese producto y reduciendo al máximo la huella de carbón tanto del transporte y del envío de esa prenda como de la fabricación de la prenda entonces aquí el compromiso es doble no es solo como produzco lo que produzco sino también como me reduzco la huella de carbón en la forma en que lo entrego y ahí es donde viene pues lo interesante luego de este de este proyecto viene a hablar de monedas digitales que permiten pagos transfronterizos porque eso es una gran problemática usted solo piense en cuántas personas están por ejemplo mexicanos en Estados Unidos que están trabajando y enviándose remesas a sus familias en México son miles de millones de dólares al año en transferencias y en giros que se están moviendo y si usted hace esos movimientos a través de una empresa tradicional como Money Grand como Western Union etcétera son cientos de dólares o miles de dólares en fees al año que pues obvio impactan a estas personas y el poder que tienen estas remesas en economías de familias que están pues al borde de la pobreza total y que estas personas o sus familiares que están yéndose a trabajar a otros países para poder girar un sustento hace que estos micropagos o estas mini transferencias que a veces son 50 a 100 dólares lo que puede girar un familiar de estos a su familia en cualquier lugar donde se encuentre la familia y que una parte sustancial de ese giro se lo lleve la transferencia pues es absurdo entonces estos sistemas de envíos de remesas que rompan con estos costos y esta forma de funcionar transfronteriza pues obvio llaman la atención y por eso aquí ya tenemos un caso de uso de este banco coreano llamado Shinhan Bank con la red sobrevedera entonces aquí ya vemos como este banco está ofreciendo este servicio de pagos transfronterizos a costos irrisorios y usando la red de edera prácticamente los fees van a ser nulos y son transacciones que se van a hacer en milisegundos gracias a la velocidad de la red de edera entonces todas estas funcionalidades que tiene edera por ejemplo son muy atractivas para este tipo de proyectos porque ellos buscan una red que sea rápida muy rápida tan rápida como sea posible que sea muy segura que sea económica precios justos y sobre todo que no deje una huella de carbono alta o que por su funcionamiento no esté acabando uno con el planeta entonces edera reúne esas características o esas condiciones que este tipo de proyectos buscan entonces eso lo hace muy atractivo y ahí ya tenemos ese caso de uso de este banco coreano y en el área del real estate que esto se está empezando a mover a pasos agigantados vemos como también se busca poder tokenizar activos de miles de millones de dólares para que muchas personas puedan entrar a este tipo de inversiones de real estate que tradicionalmente históricamente ha sido una de las industrias o sectores o renglones económicos que más millonarios ha producido en toda la historia de la humanidad aquí hay gente que ha comprado lotes se ha puesto a construir y al cabo de ciertos años tienen tantos bienes de real estate o de finca raíz que sus fortunas son ridículamente y exageradamente altas entonces es como una forma de poder llevar a todos los ciudadanos a que participen de este mercado que antes era de uso exclusivo para millonarios y aquí se muestra un caso de estudio que es rat swan o cisne rojo cisne rojo que lo vemos también dentro de esta lámina como la alianza que se crea entre la red de edera y este gigante de la finca raíz llamado rat swan entonces ya empezamos a ver proyectos serios sólidos consolidados de esta narrativa que les he hablado desde el enero de este año de diciembre del año pasado que era la narrativa del real world asset y ver como ya se está implementando de forma genuina real y a pasos agigantados dentro de la red de edera entonces estos son proyectos que vale la pena revisar y que poco a poco estamos viendo cómo están creciendo y aquí dentro de dentro de la categoría de commodities pues vemos a un gigante de la extracción de diamantes que también ya vio esta narrativa y dijo yo quiero estar ahí quiero utilizar esta nueva tecnología para meterme ahí como es el caso de diamond standard que es un gigante de extracción de diamantes y luego proveedor de las principales joyerías como cartier como todas estas enormes casas que toman una materia prima le meten trabajo artesanos tecnología y luego sacan una joya que vale 10 o 100 veces más de lo que valía la piedra en bruto entonces aquí también vemos como diamond standard pues entra en esta narrativa de los real world world assets y también se mete en esta carrera de empezar a tokenizar sus joyas todos los productos que viene sacando a través de la minería de diamantes y esto sigue creciendo no hace nada más que seguir creciendo cada día y de esta manera entonces ya llegamos a las conclusiones que es lo más importante de empezar a ver de empezar a ver cómo podemos empezar a beneficiarnos nosotros como inversores de esta tecnología entonces la tokenización de activos del mundo real se erige como una fuerza transformadora en el panorama financiero y ofrece un puente entre las clases de activos tradicionales y el mundo de las finanzas digitales al digitalizar el valor de lo tangible a un activo y asegurarlo en tecnologías de contabilidad distribuida el proceso promete democratizar oportunidades de inversión y mejorar tanto la liquidez como la accesibilidad en diversos sectores desde la propiedad fraccionada de bienes inmuebles a la tokenización de commodities y activos ambientales los casos de estudio examinado revelan una tendencia constante hacia una mayor adopción empresarial en la búsqueda de mayor eficiencia inclusión y transparencia a medida que avanzamos en este potencial de la tokenización se permite remodelar ampliamente el ecosistema financiero allanando el camino para un mundo más interconectado y un mercado accesible sin embargo el camino hacia la adopción generalizada de la tokenización de activos no está exento de desafíos aquí hay una clara necesidad de regulación estándar para toda la industria que son fundamentales para fomentar este entorno y propiciar las condiciones necesarias para que esto se dé y por último a pesar de estos obstáculos la promesa de un sistema financiero más eficiente y equitativo a través de la tokenización es una visión convincente que continúa ganando impulso con una cuidosa navegación por el panorama regulatorio y los avances tecnológicos en curso de la tokenización de activos y del mundo real y para terminar pienso que esto es muy importante que usted se los lleve y son los beneficios de la tokenización en la red de hedera el primero que me faltó incluirlo aquí que lo he repetido hasta el cansancio es la velocidad o sea el número de transacciones por segundo que tiene hederas imbatible hasta la fecha de grabación de este video y eso hace que sea muy atractiva por esa característica importante que es la velocidad lo segundo más importante es la seguridad y la justicia es un algoritmo y una red que permita garantizar que una transacción es 100% segura obvio va a ser uno de los pilares fundamentales sobre las cuales se crea confianza el tercero es el modelo de gobernanza fuerte que tiene hedera que para muchos es centralizado para otros es descentralizado desde mi punto de vista es una gobernanza centralizada y descentralizada ¿por qué centralizada? pues porque son empresas centralizadas las que están dentro del consejo de hedera pero la forma en como esas empresas realizan la gobernanza para mí es descentralizada porque por muy grandes que sean solo van a tener un voto sin importar qué capital tengan qué market cap tengan qué nicho de negocio tengan van a tener un voto y si quieren que algo se apruebe tendrían que convencer a todos los miembros del consejo y no es fácil porque están casi que los cinco continentes presentes y están muy cerca de entrar gigantes asiáticos entonces esto le da pluralidad le da diversificación y por lo tanto le da gobernanza otro aspecto importantísimo es la eficiencia en la huella de carbono vemos como la red de hedera es prácticamente la red más eficiente en el manejo de energía y tiene prácticamente una huella imperceptible de carbono y el cumplimiento y características regulatorias pues ya vemos como hedera está dando pasos agigantados en esta narrativa y obvio está cumpliendo con muchos de estos marcos regulatorios y el último serían las normas de cumplimiento personalizables porque esto le permite a los proyectos crear sus propias normas de regulación basados en las regulaciones internacionales que ya tiene el mismo proyecto de hedera y de esta manera puede configurar requisitos específicos para emitir tokens y estos criterios de inclusión en la lista blanca en funciones de sus varios factores entonces cuando vemos hacia dónde se dirige todo esto pues está interesante muy interesante estas nuevas narrativas que ustedes las encuentran en la página de noticias de hedera de ahí es donde estoy obteniendo toda esta información quise compartirles pues los enlaces de los principales proyectos hay algunos que ya tienen sus propios white papers que también se los dejo en la descripción del video para que usted pueda acceder a ellos y hay algunos sitios que estuve también investigando dentro de linkedin para ver la solidez la seriedad de estos proyectos y son proyectos muy serios grandes funcionales que llevan años por ejemplo este banco el banco coreano con una compañía que tiene entre 500 y 1000 empleados 674 miembros asociados o sea son compañías que no son ningún perico de los palotes como decimos coloquialmente acá y que tienen mucho respaldo aquí vemos también la noticia dentro del H-Bar Foundation de Red Swan y la página de Red Swan que vemos como es un gigante de real estate y tiene proyectos muy serios y sólidos entonces aquí vamos a ir viendo de a poco cada uno de estos proyectos la idea es que ustedes como comunidad pues participen y si quieren ver en profundidad alguno de estos levanten la mano si hay 100 votos 100 likes 100 solicitudes hacemos un video específico de cada uno de estos temas a todos ustedes muchas gracias no olviden darle ese firulite nos vemos en la siguiente entrega y hasta la próxima no olviden no olviden no olviden ¡Gracias!